La familia Lizardi se llena de orgullo al abrir sus puertas a una generación más de alumnos. Recibamos con fuertes aplausos a la generación 2010-2016, maestra Liliana Flores Martínez. ¡Aplausos! Aplausos 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 ¡No se me van! ¡Muchas felicidades! ¡Bien, bien! ¡Yo quiero darles un abrazo también! ¡Felicidades! ¡Qué gotitas! Muy buenos días. Hoy la dirección del estantel, juntamente con el personal docente de la Intendencia y sobre todo con las personalidades que el día de hoy nos instiguen por su presencia y todo este magnífico público. Muchas gracias por estar aquí presentes, por ser partícipes de la alegría, del entusiasmo, de la tristeza, pero sobre todo de ver un objetivo más dorado, ver estos niños que hoy nos dan tristeza decirlo pero se alejan, se alejan de su escuela, los vamos a extrañar obviamente, verlos y recibirlos aquí desde el primer grado, tener seis años con nosotros y ver participados, muchas y muchos eméritos, juntamente con los padres de su madre y profesora. A cada uno de ustedes porque en una u otra manera han contribuido para que la escuela de Sardin siga apareciendo, siga teniendo buenos frutos sobre todo y también quiero agradecer pues a mis, ahora sí que a mi personal docente, a cada uno de ellos porque siempre lo digo, sin ellos pues sería imposible llevar este trabajo y esta responsabilidad tan grande. Bueno, enhorabuena de parte de mi servidor, de parte de mi personal docente, de la asociación de padres de familia, de todas las actividades caracteres presentes, muchas gracias. Y el mejor del aplauso es para ustedes. Y para estos niños, gracias. Para concluir esta semana de la aprobación, viene ante nosotros el profesor Miguel Darío Miranda Ove, supervisor escolar de la zona 031 de Osurdoma para clausurar los trabajos correspondientes al ciclo escolar 2015-2016. Gracias. La que se le entrega la hermana cuando entiende su sala. Saludos con respeto y agrado a todos los presentes. Distinto el saludo a las autoridades hospitales y educativas que integran la Mesa de Honor. Gracias por estar aquí, es un placer estar con ustedes. Y siempre les saludo a todos los padres de familia, familiares, cariños. Tenemos las 12 horas con 16 minutos del día martes 12 de julio del año 2016, declaro oficialmente terminada, concluida, todas las actividades escolares, educativas, culturales, cívicas y deportivas de la gran institución educativa como en la escuela primaria Luis B. Y Sánchez Vargas. Muchas gracias y enhorabuena. Aplausos. 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 Gracias.